Clínica Interdisciplinaria de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Ofrece sus servicios dentales en endodoncia, periodoncia, odontología general. Además, medicina familiar, fisioterapia, psicología, nutrición, enfermería y análisis de laboratorio a precios accesibles. Citas al teléfono 492-942-2186. Servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche en el edificio de del Campus UAS Siglo XXI. La UAS al cuidado de tu salud integral.